¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Tenechtitlá, Chicontepec, Veracruz, México Se presenta la agrupación más joven del momento En un ritmo candente El grupo Corazón de Cristal El grupo Corazón de Cristal Corazón de Cristal Corazón de Cristal El ritmo candente En los teclados En los teclados Narciso de la Cruz Hernández Narciso de la Cruz Hernández Buenas noches, cuéntenle bonito Y el saludo va Para Lucería Tupita Percusiones Luis Yair Hernández Luis Yair Hernández ¿Puedo ver lo que está de buenas noches? Y la gente que yo manda Pues ahí está, ¿eh? Cencerro Cencerro Julián Cruz Hernández Julián Cruz Hernández Porque el público lo pidió Buenas noches, pasen bien Batería Julián El Junior Julián El Junior Buenas noches, raza Bajo eléctrico Aristeo Martínez Hola, hola, buenas noches Guitarra Silvino Mateo Silvino Mateo Hola, ¿qué tal mi gente? Buenas noches Primera voz Abelardo Hernández Abelardo Hernández Hola, querido público Buenas noches Representante de la agrupación Juan Martínez Juan Martínez Con el favor y la bendición del Todopoderoso Este es el elemento que jamás podrás olvidar Los dejamos en buenas manos Aba, 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 aba Conversa la diversión Conversa la diversión Conversa la diversión 9, 8, 8, 7, 6, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 6, 6, 7, 2, 1, 2, 1 Buenas noches Muy buenas noches amigos de aquí de Tepeco Nosotros ya comenzamos Entrando, bailando, caballero ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, caballero ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Silencio Como dije, como dije Silencio Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Buenas noches, buenas noches Muy buenas noches, Tepeto Vamos a bailar Con el ausmético y el original ¿Quieres? Corazón de cristal Seguro Ya estamos, ya estamos en el comienzo Vamos a bailar 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 Hey, hey, hey Hey, 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 hey Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Amigos Lázaro Saludos 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 Y esto que dice el tema del jugueteando, suéltalo, compadre. ¡Bailar, bailar! ¡Bailar, bailar! Yo dije, te lo dije, que no jugarás conmigo. Yo dije, te lo dije, que no jugarás conmigo. Porque el juego así comienza, mejor que me da el amor. Me columbia, dos alitas, de tu voz y de tu flor. Me colada, me etiqueta, pero conmigo todo acabó. ¡Bailar, bailar, bailar! ¡Bailar, bailar, bailar! Yo jamás de ti me iré, jugando me enamoré. Y yo me casaré, jugando me enamoré. Yo jamás de ti me iré, jugando me enamoré. Y yo me casaré, jugando me enamoré. Te lo dije, te lo dije, que no jugarás conmigo. Te lo dije, te lo dije, que no jugarás conmigo. Porque el juego así comienza, mejor que me da el amor. Porque el juego así comienza, mejor que me da el amor. Te lo dije, te lo dije, que no jugarás conmigo. Yo jamás de ti me iré, jugando me enamoré. Contigo me casaré, jugando me enamoré. Yo jamás de ti me iré, jugando me enamoré. Contigo me casaré, jugando me enamoré. ¡Ya está! ¡Qué rico! ¡Vamos a dar los abrazos! Porque nosotros somos el auténtico original. ¡Escuro, seguro, seguro! ¡Upa, upa! ¡Vale, Pablo! ¡Vamos a dar los abrazos, Pablo! ¡Saludos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, el favor! ¡Venga, venga, venga, vem! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sobronzo, sobrronzo! ¡Siguiente de la Chaca! ¡Bienvenido, Siguiente de la Chaca! ¡Tarrazo de Xochimilco! ¡Uh! ¡Ah, venganse ahí! ¡Para nuestro ingeniero! ¡Muchos colores! ¡Vol personal! ¡De corazón de cristales! ¡Seguro, seguro! ¡Para la familia! ¡Con el de bautista! ¡Dale! ¡Para la niña que marca éxito! ¡Corazón de cristal! ¡Vamos a continuar con el tema de María Elena! ¡Por ahí a la raza que está solicitando! ¡Los éxitos! ¡Buenos éxitos de la música de Corazón de Cristal! ¡El saludo cordial para la familia bautista que hoy se encuentra de fiesta! ¡Allá para mi compadrito Alfredo y familia bautista! ¡Así es que por allá está! ¡La invitación baila es completamente gratis! ¡Claro que sí, por ahí recuerdo que este, 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 ya estamos dando inicio en esta noche! ¡Este masivo evento, claro que sí! ¡Vaya la parte de la familia bautista! ¡Que hoy está, está de fiesta! ¡Que hoy se viste de gala compadre! ¡Oye ingeniero por ahí! ¡Un favorcito por ahí, aumenta el detenito, monitores! ¡Molitores la voz! ¡Pero aún no se escucha nada acá arriba! ¡Y vamos a avanzar con más de la música! ¡Vamos a la música! ¡Saludando para toda la raza que viene desde el mirador! ¡Ahí está, saludos cordiales! ¡Para toda mi gente desde Tupacagua! ¡Allá para la familia Hernández Díaz! ¡Allá para Robén Gargues! ¡Y para el amigazo Israel! ¡Está el saludo! ¡Vamos a con tu madre! ¡Dale compañito! ¡Buenas noches a todas las razas que se encuentran bailando! ¡La raza que no baila! ¿Qué pasó mi gente bonita? ¡Para el ingeniero! ¡Bueno amigazo Santiago! ¡Solud cordial! ¡Ahí para Bichos Colores por supuesto! ¡En esta noche echando las ganas! ¡Para ahí compañito! ¡El tema de María Leal está solicitando a toda mi gente! ¡Para transportes de Jeda hasta Chicotepec! ¡Para la cruz nada más! ¡Ahí está el saludo cordial! ¡Bueno amigazo Tomás! ¡Adánde compañito! ¡Adánde! ¡Vamos a ver los saludos cordiales de allá por los muchachones de Laberinto Tropical! ¡Por ahí se encuentran también con nosotros! ¡Saluditos mi buen amigo! ¡Grandes amigos que ya se encuentran pisteando! ¡Por ahí el saludo! ¡Allá para mi tocayo! ¡Abelardo! ¡Saludos que estén ahí de vacaciones compañeros! ¡Saludos a los amigos de Tecalco! ¡La gente de Reyixla! ¡Gente de Huistipa! ¡Amigos de Guayatlaco! ¡Bienvenidos! ¡La gente de Acal, de Cochopatitla, Tlaquizla! ¡Tenestitla! ¡A todos sus alrededores en este mismo lugar! ¡Les hacemos la cordial invitación! ¡Bailes completamente gratis! ¡Vamos a disfrutar con ese ambientazo que se llama y se titula ¡Marielena! ¡Todo el mundo bailar! ¡Y esto va! ¡Para ti, chiquiteta! ¡Con mucho cariño! ¡A María Elena! ¡Yo tenía ver! ¡Para pronto a verla yo no me querele! ¡Quiere que quiero ser tu marido! ¡Te adoro, linda mujer! ¡Ella me dijo, te aceptaré! ¡Ya te soñaba mi corazón! ¡Que por la noche ya te esperaba! ¡Has salvado mi dulce amor! ¡Si tú no beso y llena de amor! ¡Yo le he negado a mi corazón! ¡Porque yo quiero a mi morenita! ¡Y sal con ella es mi deseo! ¡María, María, María Elena! ¡María, María Elena! ¡MARÍ, MARÍA, MARÍA, LINDAS MORRENAS! Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus negros rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, lo más lindo tiene tus ojos De la mitad su linda morena, que disfrutemos de nuestro amor Porque yo quiero a mi morenita, pues tan con ella es mi ilusión Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Estamos buscando una casita, que me llosa siempre lo haré María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María María, María Elena, María María linda morena Me voy, me voy con mi morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus negros rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, lo más lindo tiene tus ojos De la mitad su linda morena, que disfrutemos de nuestro amor Porque yo quiero a mi morenita, pues tan con ella es mi ilusión Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, que me llosa siempre lo haré María, María María, María Elena, María María linda morena María María, María 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 linda morena María María, María María Elena, María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus negros ojos Lindo pelo de lindo cuerpo Lo más lindo tiene en tus ojos Viva mi plazo, linda morena Y disfrutemos en nuestro amor Quiero quiero a mi morenita Quiero besar con ella y sin los ojos Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Que yo se siempre lo haré María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Se va, se va Ay, no más Grandes éxitos Con este temazo que ya me ha dado Reconocer todos los diferentes puntos De nuestra hermosa república mexicana Saludos a mi gran amigo Israel Allá por Se ha pancao Que forma parte de la familia Bautista Saludo cordial Ahí para mi gran amigo César Otro de los grandes amigos El grupo mensajeros Por ahí se encuentran ya los muchachos Salistándose Recuerden que esto ya está con todo Todo mi gente hermosa Que les gusta mandar sus saludos Puede, nos hace Puede llegar el saludo acá al frente Traiga sus cartitas Y una hola hormiga Efectivamente compañero Para ver la magaza del güero Y nada más Toda la raza de polarellista Saludos cordiales Grandes amigos Por supuesto Que se dejaron mirar el baile La raza de Xochimilco Cómo no Toda mi gente De acá de este lado Para ver la magaza de Paulino Y familia Es un cordial A toda mi gente Por ahí que se encuentra bailando La raza que no baila ¿Qué pasó un caballero? Agarra a su pareja Y vamos bailando Con esto Bonito melodía Y esto que dice Algo chicanito compañero A la raza de Teposter Nada más Para ver el amigo Que van a estar solicitando Billetes verdes Dice por ahí Seguro te aplacemos Estamos programando Allá los amigos De Regista Ándale Tremendísimo A Austin Saludos de familia Amigazo Adán Es por Huistipa Que ya se encuentra Disfrutando de sus chelas Y donde está La raza de Tlaquista Allá está la barra Comparito De este lado está la barra Allá en la casa De Don Herminio Por ahí está la barra Allá está Las cervezas bien frías Allá Abajito de la carretera Por ahí está la barra Vamos a continuar Con un burridazo Todos los compas Que ya se encuentran Echando una cervecita Bien fría Y con este bochorno Pero aquí estamos Comparito Salud Si se enoja tu mamá Porque te ando enamorando Porque te ando enamorando Vengo más derecho yo Que otros que te andan rompiendo Yo de día te vengo a ver Yo de noche nunca vengo Yo no soy un criminal Para que me andes con miedo Si se enoja tu mamá No la tomes muy en cuenta Ya verás que con el tiempo Ella sola se contenta En las bancas del jardín Y voy a platicar contigo Pa' que sepas de una vez Quien va a ser tu consentido Nos tenemos que casar Antes que venga la lluvia Yo me quiero enamorar Por aquello de las dudas Si se enoja tu mamá Si se enoja tus hermanos Tú me vas a prometer Que hasta así casarnos vamos A toda mi gente hermosa Que se encuentra allá en la cantina Traiga sus six Traiga sus chelas Allá en la pista de baile Y vamos ahora con los corridos raza Allá con todos mis amigos Que ya han agarrado en parejita Recuerde que estamos Dos agrupaciones Sus amigos Corazote Quistal Y Mensajeros Musical Saludos a los muchachos de Mensajeros Hoy no más compadito Continuamos ¡Eso, eso! Reganita hermosa Linda más creciendo Como los trapomos Que se encuentran en la flor Tu chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Amorante Me voy Mañana pasamos a tu casa Tu mamá te ordenará Una silla para mí Tú, mi chiquitita Tú, mi chiquitita Te ando mirando Yo soy mejor lenta Porque estoy aquí ¡Eso es que te ando me ha hecho un saludo! ¡Báile más, háile más, caballero! Y se baila de cartoncito, compañero Reguenita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de continuo bailar Tú, mi chiquitita, te acabas irando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mariano pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Vete de lindero, salud Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las nombres de un guayabo Currucú, currucú Le encantaba el bailo mito Currucú, currucú Y volviera sonidito Eso, como la baila, tu broco Vuela, palomita, vuela Currucú, currucú Más del fireworks Vuelo Qué tra patOULDI Barret Vuelo Báil En las nombres de un guayabo Muy lejos del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin desansar Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Le volviera el sonidito Ahí lo vas Los demás chicanitas Los demás de Pocorri Así es que por aquí estamos A seguir bailando mi gente hermosa Allá por nuestro amigo Carmelo por ahí que me está solicitando El tema del superior Ok, saludito a toda la janta A toda la raza que está echando su cervecita A los cintas de las buenas militares amigos